Todos mis amigos me van a ayudar Hice una pregunta ¿Alguien me va a responder? Ah, Fede, corta, la mira, estamos agotados Si, Nicolás tiene razón Nos pasamos limpiendo toda la noche ¿Me voy a repetir la pregunta? Pregunté, ¿de quién es esta zapatilla? Ah, esa zapatilla es de la cantante ¿Y de quién son los equipos? De la cantante ¿Y esa máquina de espuma de quién es? De la cantante ¿Me van a decir quién tuvo la brillante idea de hacer una fiesta en esta casa? ¡La cantante! Sí, claro, la cantante, la cantante, la cantante Resulta que ustedes son los hermanitos de inocencia, ¿cierto? No, 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 si Federico, es verdad Mira, a ella se le ocurrió y nosotros queríamos hacer algo para darte la bienvenida ¿Me entiendes o no? Ya, ya, ok, reconozco que fuimos unos irresponsables, pero... Ay, Nico, ya, ¿sabes qué? ¿Por qué no decir la verdad mejor al Fede? Lo que pasa, Fede Es que el Nico está enamorado de la cantante Entonces hace lo que ella le pide Entonces, obvio, como ella es más grande, lo maneja como quiere, ¿o no, Nico? No, eh, lo que pasa es que... No, no, no te hagas el inocente, Nicolás Claro, ahora lo entiendo todo El problema de anoche fue por un lío de falta, ¿cierto? No, 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 Federico, mira ¡Vata, Nicolás! Obvio Después vamos a hablar los dos, ¿entendiste? Desde ya les informo que esa cantante no va a poner un solo pie en esta casa Y quiero que saquen esos equipos y esa máquina de espuma Y no quiero ni un reclamo, ni uno Ay, Nico, lo viste enojado Silencio Ahora, ¿alguien me puede decir qué hicieron con Greta? ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¿Dónde está? Ahora vamos a arreglar la cuenta No, 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 Gretaita linda Mira, lo que pasó es... Yo te lo puedo explicar, ¿eh? ¡Nicolás! Se rieron de Tonino, ¿por qué? Porque jugaron con la salud de la señora Greta ¿Por qué, Nicolás? ¿Y por qué? Eh, fuente ¡Ilegal! ¿La clínica? Ya Lo mío no fue grave Fue solamente alza de presión Lo que no tiene, lo que no tiene perdón de Dios Es lo que quien le ha hecho aquí en casa Es una falta de respeto en Casa Prinz en Valdez ¿Qué diría Don Eri y Doña María si estuvieran vivos? Pero si no fue nada Silencio, Nicolás No voy a seguir aguantando que se ríen de todo el mundo en esta casa Ya A partir de ahora van a saber lo que es Manobra Ay, no te pongas ecuático Silencio, señorita rebeldía Vamos a hacer nuevas reglas en esta casa Y para el que no sepa adaptarse Tengo preparado algo mucho peor Parece que se acabó el lindo mundo de los hermanitos Fitz en Valdez Bueno, ¿nos podemos ir? Tomasino Martino Maya Nicolás Andiamo Uno, due, tre Uno, due, tre Uno, due, tre ¡Eja! A mí lo que más me doy Es que yo tenía tanta confianza en Nicolás Te entiendo, te entiendo No se le puede tener confianza en ninguno Pero Nicolás lo entiendo Lo que pasa es que está enamorado ¿Vas? Sí, sí Se enamoró de una cantante Creo que es un poco mayor que él ¡Ay, my God! ¡My God! Pero ese niñito es un chiquito todavía Es un bube Greta falló Greta falló en educación Yo no Me doy Me doy Me doy Por vencita Si yo sigo aquí me muero ¿Pero qué estás diciendo, Greta? Que me voy Rausca ma raus Tachuela No, 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 Greta Por favor, por favor no me hagas esto Mira, los niños te necesitan No te puedes Lo que los niños necesitan Es un internado